El rumbo de Chile en los Unidos, como Garza Zalander, como Garza Zalander, como Garza Zalander, se formaría en Florida. ¡Gracias por ver el video! 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 y todo mi gente, todo mi gente me quiero decir que a bailar en el centro de la pista a hacer gente a ver mis ojos, los chilenos y todo mi gente que te quiera si tú no te has querido tú no sabes ni la mía lo mucho que yo he querido y todo mi gente que te quiera si tú no te has querido tú no sabes ni la mía lo mucho que yo he sufrido yo lo que quiero es saber es lo que quieres de mí si tú no quieres que te quiera si tú no te has querido tú no sabes ni la mía lo mucho que yo he sufrido y todo mi gente te quiera si tú no te has querido cada día si tú no te has querido yo lo que quiero es saber es lo que quieres de mí si tú no te has querido si tú no te has querido si tú no te has querido cada día te trajo si tú no te has querido si tú no te has querido yo lo que quiero es saber yo lo que quieres de mí ¡Gracias! 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 y y y y y y y y y Música Música Y seguimos con el ambiente esta noche mi gente Cocinamos, cocinamos con el ambiente Al ritmo de la banda de la compañía Nos vamos con otro, otro compañerito A ver, les quiero preocupar ¿Ya se ha cansado? Yo creo que ya se ha cansado ¿Ya se ha cansado? Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Yo tengo mi capital y tú ya no tienes nada. Y ahí quedamos este ambiente, mi compa. Muchas gracias, muchas gracias. Por favor los invito a que sigan bailando. Se ve que están disfrutando de la fiesta a todos dar, mi compa. Queremos ver esa pista bien hielita. Si ese piso se quiebra, mañana yo le mando a poner otro. Así que no se me preocupen. Vamos con esto. Desde el ritmo, el ritmo de la de nuestra peña y el modista, el torno de los enamoritos de Indicatoria, muchachos. ¡A ver dónde está la gente de la feña catalana! ¡Vengan a la fiesta! ¡Vengan a la fiesta! ¡Vengan a la fiesta! ¡Vengan a la fiesta! ¡Gracias! 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 Continuamos con el ambiente, mi gente Continuamos con el ambiente, compañerizos, compañerizos ¡A ver, mi gente, ya descansaron! ¡Que siguen las dos pinches, buey! ¡Eso! ¡A ver, como están las dos pinches, Borracho! Esto, aquí andamos, aquí andamos y la borracha porque también ella suele que se haga la bola es así continuamos con una más vamos con esto que dice llamarse arriba, arriba fichándalo ¡Con absoluto! ¡Vamos! 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 ¡Ya se cansó la rúa! ¡Ya se cansó! ¡Que suene esa bola! ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Que se oigan esos aplausos, mi gente! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Hasta ahí quedamos esta noche! Esta fue la presentación de nada más y nada menos Banda, Banda de Chopeña Banda, Banda de Chopeña Banda, Banda de Chopeña Banda, Banda de Chopeña 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 Uy uy que no se se pueda, uy uy ya no to Uy 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 que no se cantene, uy uy ya se me dio ¡Vamos a la prisa mi amor! 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 Y tú mía Mira como esté loco por ti Se está muriendo mi corazón Ya no aguanta más Y hoy quiere decírtelo ¿Cómo? Es que te quiere Es también el amor que te tiene Se quiere entregar Mi cuerpo, amor y alma Para conocer A quien tanto te ama Quiero ser el amor De tu alma el calor De tu cama Y sentir Tus caricias Ser de ti Para amarte Hasta la eternidad Quererte Y hacerte mucho muy feliz Es mi mayor enero Por siempre Quiero ser Quiero ser El amor El amor De tu alma El calor De tu cama Y sentir Tus caricias Ser de ti Para amarte Hasta la eternidad Quererte Quiero ser ¡Vamos! 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 Vamos! Nós vamos! ¡Vamos! 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 y 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sale! 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 y 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